Sean bienvenidos a otro video de Juanjo de Geek y el día de hoy estamos estrenando una nueva sección que se llama Hablaremos Y el día de hoy hablaremos acerca de la nueva película del MCU Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Así que, tráete tu botanita, ponte a gusto y vamos a hablar de ella ¡Vamos allá! Después de la última cinta de Marvel Studios que fue Black Widow Que me dejó un poco decepcionado y con un mal sabor de boca Ya que más que una cinta, era una despedida de nuestra vida negra Y además de que esta cinta no iba a aportar nada al futuro Pero bueno, se aportó Ya que le dio una introducción a un nuevo personaje que es Yelena Velova Y que supongo que en el futuro se volverá esencial en el MCU Esta cinta se ubica después de los eventos de Avengers Endgame Shang-Chi ha escapado de su dominante padre Wenwu Este tiene más de mil años de edad Está obsesionado con controlar el universo y posee los 10 anillos que usa como brazaletes Y que los mismos le brindan poderes Shang-Chi prefiere huir a convertirse en el asesino sangrafía que su papá quiere Y este termina estacionando autos en un hotel en San Francisco con su mejor amiga Katie Shen Hasta que su padre quiere que la familia se reúna para una misión de rescate de su esposa que había sido asesinada Poniendo a prueba los límites de la realidad y la credibilidad Conduciéndolos a una confrontación final La verdad que yo no esperaba tanto esta película Hasta que lanzaron un trailer donde salía Abominación Quien es un personaje que ya hace tiempo no lo veíamos en el MCU Desde The Incredible Hulk en 2008 Y esa fue la chispa que prendió un cierto hype dentro de mí Personalmente me encantó todo lo visual en esta película Desde seres mitológicos y escenarios mágicos con una sensación de paz Que obviamente va de la mano con la cultura asiática Simone Liu tiene una energía y una actitud muy positiva Y le brinda al MCU una cara fresca Y definitivamente ha llegado para quedarse Todas las coreografías de pelea me parecieron increíbles Y se vio que este mismo actor le puso todas las ganas a este proyecto Los demás personajes como Katie Shen y Xia Ling Quien es la hermana de Shang-Chi Me parecieron muy normales Katie Shen interpretado por Au Quafina Fue la carismática de la película que la verdad a mi no me pareció tan graciosa Pero tampoco era tan irritable como otros personajes La verdad es que yo lo vi como un personaje muy equilibrado O normal diría yo El villano de la cinta interpretado por Tony Leung Me pareció una buena redención a lo que vimos en Iron Man 3 Por fin vimos al mandarín verdadero Que como todos los proyectos de Marvel Studios No está tan relacionado al origen de Wenwu en los cómics Pero para mí funcionó Este también cuenta con buenas secuencias de pelea Que no sé si el actor la realizó o fue el doble del mismo Pero también lucen espectaculares Si la película fue una montaña rusa de diferentes momentos Ya sea de acción Y momentos de mucha plática E información Que personalmente me estaban cansando Pero tampoco tan exageradamente En muchas películas hay ciertos momentos en los cuales Las películas tienen que hacer pausas de acción Ya que es obvio que si todo fuera pelea Explosiones Y mucha acción sería algo aburrido El vestuario me pareció bueno en general Y ya enfocándonos en la indumentaria De nuestro protagonista Shang-Chi Este respeta un poco la esencia de los cómics Los B effects o efectos visuales Me parecieron un poco extraños en ciertas secuencias Y lamentablemente a veces ni sabía lo que estaba sucediendo En algunas partes estos se ven buenos Pero en otras la verdad es que La calidad no la vi Y esto me sorprende ya que El poder económico de estas películas es muy grande En conclusión te recomiendo mucho esta cinta Además de que aporta algo nuevo al universo cinematográfico de Marvel Esta se siente muy aparte de todo lo que habíamos consumido Durante todos estos años Y eso se entiende porque estamos ante el inicio De una nueva etapa en el MCU Disfruta las películas con buenas secuencias de golpes Adelante, ve y disfrútala Como toda cinta tiene sus cosas buenas o malas Esta es una cinta muy equilibrada Y la verdad es que no me dejó con un mal sabor de boca Al final yo no soy quien para decirte Si es una buena película o una mala película Solamente soy un fan que adora disfrutar De estas películas del MCU La verdad me parece una buena cinta Así que que esperas Ve a ver Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Y ahora si vamos a hablar con spoilers Así que si no la has visto aún Te puedes retirar Si ya la viste Quieres quedarte un poquito más Eres bienvenido Así que vamos allá Y empecemos con la relación de Shang-Chi con Kei Shen Que la verdad me pareció muy buena Se ve que los actores tienen una buena química Y la verdad que la secuencia de la autos me pareció muy entretenida Con los comentarios y la interacción de esta dupla Y personalmente yo sí sentí que estos dos Se llevan conociendo más de 10 años La aparición tan esperada de abominación me decepcionó Ya que personalmente me pareció muy innecesaria Yo pensaba que este iba a tener un poco más de participación En el club de peleas de Sha Ling Siento que desperdiciaron al personaje Pero pues ya está confirmado que tenemos más de él en la serie de She-Hulk Para Disney Plus Y tal vez nos respondan ciertas dudas que nos dejaron Como su relación con Wong Y pues bueno Ahora hablemos de algo que La verdad no me pareció tan agradable La incursión y regreso de Trevor Slattery El famosísimo y pésimo mandarin de Iron Man 3 Que resultó ser un simple actor Regresó para esta cinta Y la verdad que me pareció también un poco innecesario Ya que no aporta la gran cosa Más que ser el traductor de esta mascota peludo sin cabeza Llamada Maurice Que ayuda a nuestros protagonistas a superar el laberinto De la aldea de Talo Acerca del villano de la cinta Que personalmente siento que este no fue el antagonista principal Ya que este fue la causa de despertar de la bestia Que al final le pondría fin A un Wenwu redimido Esta misma complicaría las cosas para Shang-Chi y la aldea de Talo Que toda la secuencia de la batalla Me fue un poco complicado de entender Debido a todos los movimientos bruscos De la batalla del dragón con la bestia La expansión de esta cinta Al universo cinematográfico de Marvel Es muy considerable Con las escenas post créditos que esta cinta nos presentó La verdad que dejaron muchas dudas a la audiencia Los orígenes de estos brazaletes O los diez anillos Son mucho más importante de lo que imaginábamos Bruce Banner, Carl Danvers y Wong se notan intriguados Y no sé si un poco preocupados por el asunto de todo esto La verdad que esto puede llevarnos a conflictos muy importantes La segunda escena post créditos La cual nos presenta Xiaolin Que se ha hecho cargo de la organización de los diez anillos Con Razor Fist a su lado Yo lo veo más relacionado a una secuela de Shang-Chi Que para ser sinceros No tengo nada en mente acerca de todo esto Pero espero que la secuela supera esta primera entrega Porque le veo mucho potencial a todos estos nuevos personajes Y también un potencial con muchas más historias Shang-Chi and the Legend of the Terror Wings Una película que no estaba en la mira de los fans Pero que actualmente está siendo digerida muy fácil Y al parecer el sabor les está agradando Les recomiendo mucho esta cinta Y recuerden que siempre que vayan al cine Cuídense a ustedes Y cuiden a los demás Protéjanse Para que no salgan nada mal Y disfruten de su función Pues bueno Espero que les haya gustado este video No olviden seguirme en mis redes sociales En donde subo noticias acerca de este mundillo geek Y más contenido relacionado a nuestro cabezer favorito Que también de esto se trata el canal Acerca de Spiderman Pues sí Espero que lo hayan disfrutado Se cuidan mucho Nos vemos hasta la siguiente Adiós Adiós